Esto va a ser una pesadilla, ya me acordé de las primeras partes de este juego Por alguna razón estoy nervioso ¿Tú quieres hacer esto? Puta madre, así es como se empieza un juego ¿Es un juego? ¿Ya lo jugaste? Todavía no puedo hacer nada, ¿verdad? Me voy a preparar para el susto ¿Algo pasa aquí? Porque estoy nervioso No sé por qué estoy tan enojado, si básicamente fue mi idea Lo bueno es que compré cervezas y alcohol Es para más placer ¿Cómo le sé para cargar baterías? Ve eso, güey, me encanta este juego Lástima que me cause diarrea explosiva Gracias al cielo, está cerrado, gracias ¿Hay alguien ahí? ¡Gracias! ¡Gracias! No puedo ver nada No, creo que por aquí no es Ok, lo logré No veo nada ¡Rápido! Creo que tengo que ir para allá Ya me acordé Ya me acordé Es una llave para abrir esto Ok ¡Qué bueno que tengo cervezas! Una pila, por favor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me asustó el chavo! Tengo que aplicar las strats de Five Nights at Freddy's ¡Oh, hijo! Gripe colombiana ¡Cuállate, puta puerta! Dios, por favor ¿Estás bien? ¡No! ¡Apex! ¡Joder! ¿Quién va a salir de aquí, ¿ok? ¡Puta madre! No me acuerdo qué pasaba ahorita ¡Estoy de vuelta! La primera persona que me tocó y me rompió sus ojos ¡No! ¿Qué quieres? ¡Ajá! 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 ¡Smoke! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡No! 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 ¡Alguien me dio la traiga! ¡Soy un hombre de casi 30 años y cerré los ojos! ¡Fuey! ¡Un sábado extraño! ¡Adiós!